Los periodistas Aquí estamos con Manuel Antonio Ideasid Hoy sí, llegó el mate, Manuel Pero este es muy fuerte para ti, ¿verdad? Sí El que no tiene palo Este es nada más hoja Este es el que me gusta a mí, fíjate Bueno, pues me propones un tema que de alguna manera tiene relación Con lo que la semana pasada tocaste con la robótica Con el asunto de esa literatura que trajo como consecuencia El que un checo escribiera el libro Robot Karel Kappel Y después que, por cierto, en su tumba Según una de las fotos con las que después ilustramos el video Alguien colocó un robot pequeñito en su tumba Como con ello, pues reconociendo el tema De que fue él quien comenzó con este asunto Y ahora se cumplen en este año los 200 de la salida Al público de otro libro Que también fue revolucionario en su momento Y que ha dado para una cantidad de películas de cinematografía Hasta los tiempos actuales Frankenstein Frankenstein, sí Pues mira Yo creo que el tema de Frankenstein Es un tema que no solamente Tiene que ver con el libro propiamente dicho Sino con el símbolo Que este libro presenta De un modelo de la ciencia Para 1800 Una ciencia divorciada totalmente De los temas religiosos Y... ¿De la prolongación de la vida? Bueno, claro Por una parte Pero por otro Era la... El ignorar Definitivamente cualquier Enseñanza En el orden religioso En este caso cristiano Y... La... Autonomía de la ciencia Frente a la... Religión Se manifestó de muchas maneras Digamos el tema de la creación del hombre ¿No? Claro Dios es capaz de crear al hombre El hombre es capaz de engendrar a otro ser humano Pero no es capaz de crear a un hombre Era el gran desafío para la ciencia en aquella época Comenzaban a hacerse las primeras pruebas En laboratorio Sobre temas que antes eran únicamente teoría Únicamente principios Y así surgieron Dos corrientes de Investigación Que en el fondo llevaban el mensaje que tú dices Llevaban el mensaje De que el hombre a través de Estos Experimentos Iba a poder Llegar a crear la vida Estos dos corrientes fueron una La que simpatizó con la idea de que la energía eléctrica Venía A revolucionar la Ciencia Y era la explicación y el origen De toda manifestación de vida Y por otro lado La corriente que consideraba Que no era la electricidad Sino la energía solar Y la que creaba estas instancias Un poco en relación con lo que sucede con la naturaleza La mezcla de agua y sol Genera Que las plantas crezcan Crezcan Así es Entonces En las universidades Se desarrollaron muchísimos proyectos Que Llevaron a El desarrollo de la tecnología Que hoy conocemos como robótica Y que buscaba Construir Elementos técnicos Para ayudar al ser humano Pero en la literatura Tienes Por un lado al doctor Polidori Que es el gran representante De la corriente de la energía solar Planteándote Igual que el Doctor Frankenstein De la novela Tienes un laboratorio El renacimiento El renacimiento El resurgimiento Como sucedió con Jesús Así es Había de hecho Un cierto paralelismo Con la figura De El mundo cristiano La autora del libro Anne-Marie Shelley Como sabes Era La esposa Del Poeta inglés Shelley Y ella era hija Y ella era hija De El doctor Goodwin Que era el principal promotor De los experimentos En el campo de la ciencia Relacionados con la energía eléctrica En aquella época La única energía eléctrica Que se conocía Era la estática No habían descubierto La forma todavía De generar Una Electricidad Que pudiera ser utilizada Reservada Y utilizada Reservada Y utilizada El doctor Goodwin Tenía el laboratorio Más avanzado En este tema De todos los que había En Europa Y En el libro De Anne-Marie Shelley Cuando Se describe El laboratorio Del doctor Frankenstein Ella está describiendo El laboratorio De su padre O sea que su padre Pudo haber incursionado En estos experimentos De hecho incursionó De provocarle vida A un cadáver De Hacer toda una serie De experimentos Con animales Que Quedan ahí Como testimonio De la búsqueda Y del convencimiento Que en aquella época Tenían Los científicos De que trabajando El Con estos nuevos Descubrimientos Ellos serían capaces De generar la vida De hecho Anne-Marie Shelley Como tú sabes Toma el nombre De Frankenstein De las ruinas De un castillo Que está enfrente De la casa Donde ella había ido A veranear Ese verano Ese verano De 1816 Hace 200 años Fue un verano Sin sol Fue un verano Frío Con lluvias Con lluvias Porque había Se había producido La erupción De un volcán En el mundo asiático Un volcán En una isla Había desaparecido La isla Pero el cielo Quedó cubierto Por una capa De ceniza Que tardó meses En desaparecer Y mientras Europa quedó Cubierta Por la ceniza Y el sol En pleno verano No apareció Los que se habían ido A veranear Aquella casa Eran Personas Relacionadas Con la literatura E hicieron Una apuesta Entre ellos A ver Quien era capaz De generar Una novela De terror Que fuera Mejor que la otra Y así Se inició El libro De Frankenstein Por Anne Marie Shelley Que toma El nombre Del castillo Que está enfrente En ruinas Y el castillo De enfrente De los Frankenstein Es un apellido real Es un apellido real Fue una familia Que existió Era el jefe Del partido católico En Alemania Otra connotación Más todavía Entonces eso Llevaba Jiribilla Claro El nombre No nada más Era que estaba Allí el castillo Sino toda una serie De conflictos Que en aquella época Se generaban El trabajo Que hace Anne Marie Shelley Tiene también Otra fuente La fuente judía En Europa Desde finales De la edad media Había una tradición En Praga De que tenían A los rabinos Magos Más famosos Del mundo Y en la En un libro Llamado Golem Se hace El planteamiento De como A través De una serie De Ceremonias Místicas Los rabinos Consiguen Echar a andar A caminar Una figura De un hombre Hecha de arcilla Entonces Este hombre De arcilla Originalmente Es propuesto Para ayudar En su trabajo A las personas Y El Destino Al que lo dedican Sus Dueños Acaba teniendo Conflictos El Golem Con su entorno Y Los rabinos Lo desconocen Y al desconocerlo Igual que el Monstro Del doctor Frankenstein Se vuelve Malo Y comienza A matar A los mismos Que lo habían Creado El clima De Praga Las calles Se presta De maravilla Para ese asunto Sabes que Ahí nacieron Los protocolos De los sabios Decision Ahí nació El golem Y El golem La única Manera Para Manejarlo Para Programarlo Era Si Se decía Su nombre Golem Entonces Se activaba Y si Se quería Que se Desactivara Era golem Al revés Lo que tenía Que decirse Y entonces Se desactivaba Automáticamente El ojo Figura Que va a ser Copiada Después Por los personajes De los cómics Donde aparece Donde aparece Un personaje Que es una especie De enano Que tiene un nombre Complicadísimo Que es capaz De hacer Maldad y media Y para acabar Con él Lo único que Tienes que hacer Es pronunciar Su nombre Al revés Pero como es Tan complicado Como es tan complicado Pues nadie Lo hace Antes de la presencia De esta Novela negra Podríamos decir De Frankenstein Novela gótica Gótica O sea Esto Esto no 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 tiene Un antecedente En la literatura Que haya Ensayado Estos temas Es a partir De ahí Que se genera El tema De la novela Gótica O gótica Negra O negra gótica Como se le llame O como se clasifique Y que hasta la fecha Da origen A todo un movimiento Cultural De jóvenes De los milenaristas De los Y los grupos De los Darketos De los Darketos O sea Este fenómeno Lleva 200 años 200 años Forjándose Así es La sociedad De los poetas muertos Tendría alguna relación No Porque la sociedad De los poetas muertos Es La continuación De las sociedades De pensamiento De la revolución Francesa Estos grupos Como El de Anne Marichelle Y su equipo De amigos Todos ellos Personajes De la literatura En Inglaterra Le daban Un ambiente Muy especial Para poder Desarrollarse Y su experiencia Con su padre Que manejaba Los aparatos Eléctricos Que entonces Existían Pues le dieron A esta A este Personaje De Frankenstein Una representatividad Como del Triunfo De la ciencia Sobre la revolución Y desde luego El triunfo Del hombre Sobre El tema De la vida El hombre Era capaz De crear Otro hombre Otro hombre Que En la Visión De Anne Marichelle Lleva Un destino Trágico Porque Incapaz De entenderse Con los seres Humanos Igual que El golem Se vuelve Contra Su creador Y le secuestra A la novia En la noche De bodas Al doctor Frankenstein Iniciándose Así La persecución Que concluye Con la destrucción Del monstruo Y la liberación De Frankenstein De esta Pesadilla Que el mismo Había generado O sea Finalmente El bien Triunfa Sobre el mal Todavía En aquellas épocas Era muy claro Pero los conceptos Pero hoy día Hay un culto Al mal En esto Ah no Claro Aquí se han venido A juntar Toda una serie De experiencias Esotéricas Que Mantienen La figura Aunque el nombre No Porque El nombre Quedó Como Tipificado En el caso De Anne Marichelle Que Era una jovencita Cuando Anne Marichelle Tenía 19 años Cuando escribió Cuando escribe Este libro Y ¿Produjo algo más? Bueno Escribió Algunas otras Obras pequeñas Sobre Más bien El tema De la evolución De lo social En aquel En aquel Periodo Pero ella Está mucho más Cercana Por su marido Con Los Grupos De Lord Byron De Tennyson Que son Una corriente De pensamientos De literatura Todos Los seguidores De una corriente Y desde luego Con Toda la Escuela Esotérica Que se movía En el entorno De la aristocracia Inglesa En aquella época ¿Difiere O está distante De los magos De los que nos Hablabas Con Con los checos? No Yo creo que Embonan Perfectamente Bien En su época Y por eso Se produjeron Estos textos El de Polidori El de El golem Y el de Frankenstein Porque los tres Simbolizan En lugares Científicamente Muy Acreditados El modelo A través del cual La ciencia Incursionará Con las nuevas Tecnologías Hasta alcanzar La producción De Seres Mecánicos Que son capaces De sustituir Al hombre En su trabajo Y que eso Si tú lees La publicidad De alguna De las armadoras Japonesas De este año Es su Punto De presentación Somos Las primeras La primera Industria Armadora De autos En donde El 99% Del proceso Está elaborado Por robots Oye Manuel Esto trae Como consecuencia El consumo De una literatura Y una cinematografía Con una tendencia Muy marcada Claro ¿Qué impacto Se ve hoy día En la sociedad mundial De este seguimiento De esta literatura De esta cinematografía? Mira yo creo que La cinematografía Como muchas otras Expresiones Artísticas Durante el siglo XIX Sufre cambios Muy profundos Y aparece Además Para El tema Del que Estamos hablando Aparece La cinematografía Con los hermanos Lumière Y con esto La aparición Del cine Los primeros Balbuceos Del cine Que se Realizan Precisamente En Nueva York Que es el primer Punto de crecimiento De la industria Cinematográfica Hollywood aparece Mucho después No es París No es la sede Lumière Sino es Nueva York Es Nueva York Aquí en Nueva York Comienzan a surgir Toda una serie De producciones Y desde luego Estarán incluidas Las de la novela Gótica Drácula Y el doctor Frankenstein Es otro también Es otro Llevada A la pantalla Y presentada Allá por los años Treintas Cuando La industria Del cine Encontró En el área Gótica Pues una Una cantera De la que podía Desprender Innumerables Películas Si tú te acuerdas Son estos Nuevos Sistemas De cinematografía Los que presentan A las Figuras Más representativas De la literatura Gótica Y Se plantea El tema De la moral El tema De la ética En estas Representaciones Con una obra De Robert Louis Stevenson Que es el doctor Jekyll Y Mr. Hyde En donde Se habla De lo que hoy Los psicólogos Denominan La bipolaridad La bipolaridad Bueno Y ahí En el intermedio De estas dos cosas La presencia De Freud Ah claro Con sus Investigaciones Sobre los trastornos De la mente Sobre toda esta serie De cosas Que se traducían En el descubrimiento De las enfermedades Mentales Vistas en una óptica Totalmente diferente A la que se venía Registrando A lo largo De la historia De la medicina Así es Hay un libro Del fallecido Humberto Eco El cementerio De Praga Donde Donde Te representa Esta personalidad Múltiple De un individuo Que es tratado Por un científico Que es Freud Y donde Le confiesa Que los judíos Han descubierto Ahora la forma De ganarse La confianza De los demás Primero fue Con los médicos Que desplazaron A los sacerdotes Y ahora es Con los psicólogos O los psiquiatras Que desplazan A los médicos Y a los sacerdotes Es interesantísimo Es una visión De eco Claro Estás hablando Además De un personaje Un especialista Especialista En el tema No solo Con La simbología Todo esto Con la simbología Medieval Sino Sus implicaciones En la vida Política Del mundo europeo El surgimiento De los primeros Aparatos De inteligencia Del siglo XIX Que Todos ellos Fueron Modelos Que quisieron Calcar Las propuestas De la literatura Y algunos No solamente Las alcanzaron Sino Desarrollaron Metodologías De investigación Política Etcétera Ya no Científicas Ya no Ligadas A la Corriente De La Literatura Gótica Sino más bien Orientadas En el mundo De la criminalística De hecho En el libro De Frankenstein Si tú recuerdas El monstruo Que iba a recibir El cerebro De un hombre Que había sido Muy inteligente El Hombre Que es enviado A sacar El cerebro Del laboratorio Para llevárselo Al doctor Tira El Recipiente Donde estaba Ese cerebro Y se lleva El cerebro De un criminal De un criminal Que los seres humanos Teníamos las características Que nos daban Las propias Modulaciones De el cerebro Y que Estaba en el cerebro La criminalidad Venía intrínseca En el cerebro Por eso Todos los experimentos Que se hicieron Hubo un médico mexicano Muy famoso Que se dedicó Estos asuntos A Abrir el cerebro De los criminales Para estudiarlo Así es Se pensaba Que los lóbulos Del cerebro Eran los que Ordenaban La vida Emocional Del hombre Un poco Las teorías De Freud Pero ya aplicadas Científicamente Científicamente En el laboratorio Si porque También se descubre Que es el entorno El microclima El medio ambiente La educación Lo que influye Lo que hace Que el hombre Sea o no sea Dedicado a la delincuencia Así es Y resulta Muy representativo El personaje De Frankenstein Cuando Le dice El El ser humano El ser monstruoso Que había creado Hablando con el doctor Le dice Tú eres mi Dios Enviando el mensaje A la humanidad De que Cada quien Interpretaba a Dios A su manera Y que en estos experimentos El científico Era el que Ocupaba La categoría De un Dios El científico Era Dios O sea De querer ser Como Dios Así es Un poco El non-serbiam El non-serbiam Aunque El tema Del satanismo Es otra variante De la que Tal vez En alguna ocasión Podríamos incursionar El satanismo Y otro Que ahora Que estabas hablando De esto No sé Si son 150 años O algo así De Alicia en el país De las maravillas Ah claro También tiene una connotación Muy interesante Y que ahora Está de moda Publicar Ediciones de superlujo Con ilustraciones De afamados artistas Y bueno Este El El tema Del satanismo Como has dicho Y otra Que a lo mejor De refilón un día Las 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 profecías De Sor Lucía La última Que ahora La han estado Pues de alguna manera Divulgando La actualizando Por el tema De la familia De la familia Muy interesante Claro que sí Muy bien Tendré que volver A leer Frankenstein Después de esto Que me has contado Porque hay cosas Que ya no me acuerdo Muy bien Y las películas No todas reflejan No todas reflejan El cien por ciento Lo que la novela Tiene ¿Verdad? Siempre el libro Es de mejor Sí Tal vez de las Más antiguas Sean las que reflejen Un poco El contenido Las que más se acercaron Al texto original Ya las nuevas Ya no Ya han hecho otra cosa Y la familia Monster por supuesto Evidentemente Ese es un cómic Ya de otro tipo Muy bien Manuel muchas gracias Tienes que ver Tienes que ver Tienes que ver